Al final de la jornada, la marcha no llegó a su destino. Una primera valla de policía fue rebasada por los pobladores. Una segunda valla estaba integrada por los más altos mandos de la policía de Rivas. La encabezaba el jefe de la zona, Comisionado Mayor Sergio Gutiérrez. Después de algunos conatos de violencia que no pasaron a más, la marcha llegó a su fin. Lo que queremos es no vender nuestras tierras, porque allí nacimos. Ni con los liberales, ni los conservadores. Solo vamos al frente.